Yo soy la luz que te despierta en tus mañanas Yo soy la plata que la luna va a cruzar Y soy el aire que respiras al nacer Fundiéndose en tu alma Yo soy aquello que a ti te hace diferente Soy tu principio, tu final y tu camino Soy el que hace que aunque tú no tengas un rete Pueda sentirte rico Soy tu pasado, tu futuro y tu presente Lo que creciste a tu lado Soy ese espíritu que a veces te posee y te hace Capitán Hoy van a morir con tus calles y tu barrio desde siempre Soy amigo de tu sombra porque tú no puedes retener Soy hermano de tu historia Vivo en medio de tu gente En la mano de tu tierra te enseñé a ser como ver Vuelva de caritano, caritano del alma Esta noche ha venido a tu ritmo del patria Déjame que susurre a mi oído Que susurre a mi oído Con ese Que te asientas un escalofrío Déjame que te pueda cantar lo que nunca me pide Catearte contigo Soy tu mara y tu luz Soy tu bebé y tu paz Soy todo lo que a mí me escucha y soy El espíritu de caja y El espíritu de caja y El espíritu de caja y El espíritu de caja y